El presente trabajo se hizo con la tutoría del Instituto Francisco Peñalmo de la Universidad de México. Y es sobre el aporte de las aulas virtuales a los entornos personales de Fritz Sacken de los estudiantes de la carrera de invención. Bueno, brevemente vamos a puntualizar algunos puntos introductorios, como por ejemplo que la adopción de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo ha permitido que se rediseñen los escenarios a través de los cuales se hace cada vez más corta la barrera entre educación presencial, semipresencial y virtual, como también entre educación formal, formal e informal, teniendo igual que rediseñar los roles de docentes y estudiantes, como la firma del doctor Salinas, entre otros. Por otro lado, el acuerdo a Aprendes 2009 es evidente que la incorporación a nivel mundial de las plataformas virtuales en las universidades es cada vez mayor, y en el caso español específicamente están en el orden del 91.7% que todas las universidades incorporan en su infraestructura en las plataformas virtuales, siendo la participación de la herramienta libre MUDE en el orden del 53%. Y también es importante indicar, para contextualizar este tema, que el aprendizaje indiscutiblemente tiene una dimensión individual, ya que cada ser humano es único con sus propios intereses, necesidades, estilos de aprendizaje, por tanto se hace necesario mirar y potenciar esos posibles entornos personales de aprendizaje. Para focalizarnos un poquito en el problema, vamos a mirar dónde se hizo la investigación. La Universidad Nacional de Chimborazo es una institución de educación pública del Ecuador, situada en la ciudad de Río Bamba, que está a 165 kilómetros al sur de Quito, la capital, y desde hace unos cinco años atrás se viene incorporando las aulas virtuales como un complemento a la docencia presencial. Sin embargo, la mayoría de las aulas virtuales se limitan a una simple exposición de contenidos, y muchas de ellas carecen de fundamentos metodológicos y técnicos probados. Y la carrera en mención, que es la carrera en informática porque la educación tiene todavía una particularidad más interesante. Si bien es cierto, el aprendizaje debería terminar con la titulación, pero sabemos que en la práctica no es así. Los estudiantes deben estar preparados para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como incluso lo mencionan algunos actores. Ya que en el caso específico de la carrera en mención, se desarrolla competencias y habilidades en ciertos paquetes de informáticos, paquetes de software, pero tal vez cuando ellos salgan su carrera ya serán informados. Entonces ya hay un reto educativo formales a los estudiantes para que aprendan a aprender. Brevemente, los objetivos de la investigación es conocer el aporte, el uso de las aulas virtuales a los entornos personales de aprendizaje. Los específicos están en función de las categorías de esas herramientas que hacen parte de UNPRE, de acuerdo a autores como Adel y Castañeda, que son en el sentido de herramientas de acceso a información, herramientas de edición y publicación, herramientas de comunicación y relación. Simplemente para esquematizar el marco teórico de la presente investigación, nos centramos en tres puntos básicos. Lo que serían los entornos virtuales de aprendizaje, todas las metodologías y metodologías de lo que es D-Learning, y también lo que son los Learning Management Systems. Y por otro lado, lo que son los entornos personales de aprendizaje, sus contextos, sus definiciones, sus características de una estructura propuesta por unos autores que mencionaremos más adelante. Y de hecho, también conceptualizar a la institución que mencione. Brevemente, la metodología de nuestro estudio es una investigación cuantitativa, no experimental, es de corte transversal o transeccional, ya que los datos fueron tomados en un determinado instante de tiempo, y también de tipo descriptiva. En cuanto a las variadas, la variable principal del estudio son las herramientas que constituyen los tres de los estudiantes. Como instrumento se tomó como referencia el instrumento de COD de 2019, con el aporte de Adri y Castelleda también, que están trabajando en esta línea de investigación. Y en cuanto a la población, se trabajó por los estudiantes de terceros y cuartos años de la carrera de misión. Cabe mencionar que esta carrera es un proceso de transición de semestres de años. Entonces, los que están en la modalidad anual son los que más tiempo están trabajando con los virtuales, con lo cual se trabajó con toda la población en el mundo pequeño. brevemente los resultados, vamos a mostrar los importantes, los más relevantes. En esta primera categoría de preguntas que se refiere a cómo las aulas virtuales son consideradas como herramientas de acceso a información, vemos que apenas el 14.6% de los encuestados no están de acuerdo que son suficientes los contenidos a través de las mismas. No así la mayoría del 46.3% está de acuerdo con esta aseveración, es decir, considera que son suficientes. Existe incluso un número de, si analizamos los extremos, el 9.8% de los mismos está totalmente de acuerdo. En cambio, nadie, un 0% está totalmente de acuerdo con este dato. En este punto también fue necesario consultarles si es que acceden a la totalidad de contenidos expuestos a través de las mismas. Y aquí los datos un poco cambian. Si bien es cierto, más del 50% está de acuerdo con esta aseveración, pero también existen estudiantes de un 9.8% y un 2.4% que consideran que no acceden a la totalidad de contenidos. Pero en lo que sí la mayoría coincide, más del 81% de los encuestados, es que actualmente usan otras herramientas online. Por ejemplo, herramientas de la web 2.0 que están fuera de la obra virtual para acceder a contenidos necesarios a la asignatura en mesión. El otro grupo de herramientas que se refiere a las obras virtuales como herramientas de edición y publicación de contenidos. Primeramente preguntamos si es que para la edición de los contenidos que se trabaja en la asignatura están utilizando todavía programas de escritorio del tipo Microsoft Office, del tipo LibreOffice. Y vemos que sí existe un alto porcentaje, un 46% está de acuerdo y un 9.8% está totalmente de acuerdo. Más del 56% si lo vemos acumulado. Pero ya comienza a aparecer un porcentaje importante en el orden, un acumulado de un 33%, es decir, uno de cada tres encuestados, que no está de acuerdo con esto. Eso nos ayuda a corroborar la última pregunta que tenemos acá, de que estamos utilizando herramientas de edición online. La segunda interrogante en esta parte es si es que la forma de publicación de sus trabajos se les hace a través únicamente de los recursos que nos ofrecen las obras virtuales. En esta parte vemos también que existe un 39% que está de acuerdo y un 12.2% que está totalmente de acuerdo. Y también existe un grupo importante que está en el orden del 30% que está en desacuerdo con esta aseveración. Lo que nos ayuda a entender la última pregunta donde se les consulta sobre si es que usan otras herramientas online disponibles. En este caso ahí incluirían las herramientas de la web 2.0, también las redes sociales para publicar y editar contenidos. En el caso de edición vemos que ya hay herramientas del tipo Google Docs a través de las cuales ellos están procesando sus datos en las diferentes asignaturas. Finalmente tenemos un grupo de preguntas en la categoría de cómo las doblas virtuales se constituyen como herramientas de relación y comunicación con otros. En esta parte hay datos muy interesantes, ya que por un lado preguntamos si es que usualmente opciones como el chat, como los foros que nos presentan los labios virtuales son usados con propósitos únicamente académicos. Y vemos que están de acuerdo con esa pregunta el 34% y totalmente de acuerdo un 17.1%. Apenas un 22% está en desacuerdo, lo que nos implica pensar que ellos en realidad utilizan esos espacios para otras actividades que no sean necesariamente académicos. Y una pregunta que indagamos para complementar esta anterior era si es que el uso de los chat, foros presentes en los labios virtuales se los hace únicamente por participación obligatoria. Y aquí arrojaron datos bastante interesantes porque están de acuerdo el 29% y totalmente en desacuerdo el 9.8%. Es decir, cerca de la mitad de los encuestados lo ve como que esto se hace únicamente por participación obligatoria. Lo que sí, igual que la tendencia en las preguntas anteriores, es que se les consulta si se usan otras herramientas online que no fueron concebidas inicialmente para propósitos académicos, pero que lo están usando para sus entornos personales de prensa, creemos que más del 80% coinciden con esta aceleración. Finalmente, presentamos unas cuantas conclusiones que si bien es cierto por la naturaleza de este estudio no nos permite llegar a generalizaciones, pero sí nos abre importantes líneas de investigación en el caso de la Escuela de Informática Aplicada Educación o la Carrera de Informática Aplicada Educación que es el motivo de estudiar. Por ejemplo, si bien es cierto que los recursos expuestos en las aulas virtuales son considerados como suficientes por la mayoría de estudiantes, pero no son accedidos en la totalidad. Por otro lado, se puede ver que ya existe un alto porcentaje de estudiantes que la adición de sus contenidos lo está haciendo en la nube, lo está haciendo a través de herramientas online. También es importante notar que el uso de las aulas virtuales como medios de relación y comunicación no nos responde a una motivación intrínseca, sino más bien extrínseca que es vista como comunicación. Tomando en cuenta estas tres anteriores, vemos que el aporte de las aulas virtuales a los entornos personales y aprendizajes bien es importante, pero no es suficiente para estructurar las leyes. Vale notar también un par de conclusiones adicionales que en el tiempo no se les puso en la gráfica, pero que en lo personal nos abre el campo también para investigaciones que se van a desarrollar a futuro, es que la mayoría de los encuestados, el dato que en la mayor parte coincidieron es que el 95% de ellos considera como muy importante la posibilidad de integrar en las aulas virtuales herramientas de la web 2.0. Y en el caso de lo que es comunicaciones móviles, también lo ven como muy interesante, aproximadamente el 73% de los estudiantes ven como muy interesante poder acceder en los cursivos móviles a las mismas aulas virtuales de las herramientas de la web 2.0. Finalmente consideramos que desde nuestra práctica docente debemos promover el uso, el desarrollo y consolidación de los entornos personales de aprendizaje para aprovechar las continuas innovaciones en tecnologías de la información y comunicación de los estudiantes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.